vamos a ver algunas opciones, varias que tenemos aquí en esta nueva versión de After Effects CC y lo primero es, por ejemplo, aquí tengo esta composición donde, bueno, tengo este video luego se corta a otro video y luego regresa al mismo video aquí tenemos, este video es el mismo, solamente que está partido en dos este y este si yo quisiera hacer alguna corrección, porque por ejemplo este video con esta cámara se graba un poco como magenta un poco magentoso, no se ve tan neutro depende del tipo de balance de blancos que usemos entonces, ahorita es sencillo porque son dos clips pero si ya tenemos una edición muy larga y eso pasa mucho, pasa mucho sobre todo en Premiere cuando estamos editando, empezamos a armar nuestros clips, nuestras secuencias y después decimos, este video necesita una corrección de color y resulta que lo tenemos partido en 50 pedacitos bueno, aquí en After Effects nos puede suceder algo similar y tenemos una opción para no hacer una corrección luego copiar y pegar esa corrección en todos los clips o peor, hacer la corrección clip por clip lo que tenemos ahora es por ejemplo, aquí tenemos esos dos clips yo le hago clic con el botón derecho a uno y primero le digo que lo muestre en la ventana de proyecto no es forzoso hacer esto, pero bueno de esa manera lo encontramos muchísimo más fácil aquí está ahora, sobre este clip hacemos clic con el botón derecho como les digo, esta opción no es forzosa simplemente nos ayuda a que sea más fácil encontrar el clip aquí hacemos clic con el botón derecho y ahora utilizamos esta nueva opción que dice reemplazar con una precomposición aquí nos dice que este clip de video se ha usado tres veces en tres composiciones distintas entonces hacemos clic aquí y ahora estos videos los reemplazó por precomposiciones si yo le hago doble clic a alguna precomposición voy a tener mi clip de video original lo único que hizo esta opción fue meterlo en composiciones y dejar el video partido exactamente como estaba es decir, no está el video, está en las precomposiciones dentro está el video o el video, bueno, el video que tenemos aquí completo entonces si yo aquí hago una corrección por ejemplo, vamos aquí a efectos corrección de color no sé, por ejemplo un poco de niveles que se ajuste un poco el verde un poco quizá niveles no quizá mejor el efecto de curvas igual es corrección de color curvas en este caso canal verde ahí se ve mucho mejor no se ve tan magentoso además será una mañana fría no tendría por qué verse cálido vamos aquí al rojo vamos a quitarle un poco de rojo que se ve todavía un poco más frío son pequeñas correcciones ok y ahora como estas correcciones las estamos haciendo al clip este clip que está dentro de una composición ahora aquí en estas composiciones que contienen ese video vemos como aquí y aquí ya se creó bueno, ya tienen esa corrección ya no se ve tan cálido o tan magenta ahora se ve un poco verde pero bueno, ya es menos aquí se ve muy claro como el problema está en los claros y en los oscuros en los oscuros tiende a verse más magenta que en los claros bueno, es un problema de la cámara pero vemos como fue fácil decir ok tengo ya mi clip partido en varios pedazos le voy a decir que convierta mi video en una composición o en una precomposición me va a reemplazar los clips de video por precomposiciones y si yo edito el video dentro de esta precomposición automáticamente el cambio se va a ver reflejado en cada uno de los tramos que tenga yo aquí eso es una opción pues que nos puede salvar muchísimo tiempo porque la otra opción era tener esto más bien esto aquí copiar y ir tramo por tramo pegando 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 el mismo efecto y pues esa no es una opción tan práctica ahora por ejemplo si ya tengo muchas composiciones aquí abiertas vamos a ver otra opción es aquí sobre una composición que queramos dejar abierta por ejemplo esta hacemos clic con el botón derecho y ahora tenemos esta opción de cerrar los otros paneles en la línea de tiempo vemos como los otros paneles en la línea de tiempo serían las otras composiciones entonces lo que hizo fue cerrar todas las ventanas de composición y nos quedamos con la ventana de composición a la cual le hicimos clic con el botón derecho para darle esa opción quizá no parece tan práctico pero de verdad a veces tenemos muchas muchas composiciones anidadas y de repente tenemos ya muchas composiciones y necesitamos movernos y cerrar una por una realmente es pues más tardado no complicado pero es más tardado con esta opción ya pues tenemos todo muchísimo más fácil otra opción que tenemos es aquí por ejemplo muy útil que se tardaron años en integrarla en After Effects y yo creo que la integraron por tantas preguntas que es la misma pregunta siempre ¿por qué mi clip de video no exporta con audio? bueno si nos vamos aquí a composición agregar a la cola de renderizado aquí en el módulo de salida vemos que aquí abajo ya tenemos esta opción de audio output auto es decir automáticamente si el clip de video o la composición contiene audio va a renderizar el audio si no tiene audio no va a renderizar audio eso es útil porque si no estoy manejando audio y siempre se exporta con audio voy a generar archivos más grandes que no son necesarios tener archivos más grandes o tener archivos con canales de audio cuando no necesitamos tener canales de audio o no queremos bueno por defecto siempre After Effects exportaba sin audio pero la pregunta yo creo que la hacían 50 veces por día ¿por qué mi video se exporta sin audio? bueno ya tenemos esta opción ya por defecto está activada de hecho si la composición tiene audio va a exportar el audio con las configuraciones que nosotros tengamos aquí podemos decirle que siempre exporte con audio o que nunca exporte con audio entonces esta opción que está aquí en automático por defecto está bastante bien si hay audio lo exporta si no no simple bastante útil por cierto y bueno estas son pues las mejoras lo nuevo no es todo pero es bastante bastante interesante muy útil sobre todo ya es más útil de lo nuevo que tenemos aquí en la versión CC al día de hoy sacaron actualizaciones para Premiere no para After Effects CC sacaron para After Effects CS6 entonces cuando salgan más actualizaciones para la versión CC bueno sería cosa de actualizar estos tutoriales e integrar lo que es las mejoras que agregaron aquí a esta nueva versión bueno espero que esto les haya servido yo soy Oliver Real y nos vemos en algún otro videotutorial reciban un gran saludo y nos vemos Gracias.